Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el mundo, de toda costa a costa, de Sudamérica, de Centroamérica. Hoy tenemos un programa muy especial aquí con su amiga Cristina Saralegui, desde Miami, la capital de Cuba. Hoy tenemos un programa muy especial y se trata del siguiente. Son las hormigas africanas más pundorosas que las americanas de Texas. Para eso hemos traído a un ormitólogo muy especial, el doctor Ezequiel Garrido, que afortunadamente no vino. Bueno, ¿esidía? Disculpe, cuando uno dice siento un hormigueo por todo el cuerpo, uno se refiere a las hormigas africanas. Oye, tú estás comiendo mientras yo trabajo. Yo te voy a decir lo siguiente, esa pregunta te la va a responder el doctor Arcifriotelán. Adelante. Buenas noches, gracias. Bueno, yo creo que el desarrollo de las membranas detectoras de aproximación... No, 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 no. Ese es un tema que no se puede tratar aquí, caballero. Este es un programa de familia. La verdad que está reñido contra la moral y las buenas costumbres. Sí, chiquita, ¿cómo no? Yo en una oportunidad me acosté sobre un hormiguero. Cosa más grande, caballero. Vaya, explícanos cómo fue eso, chiquita. ¿Te acostaste sobre un hormiguero? Sí, me acosté. Vaya, pero ¿cómo te acostaste? ¿Boca arriba o boca abajo? No, 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 de laíto. ¿De laíto? Oye, es que esto se cuenta y no se cree. Esto se ve nada más que en este programa. La sinceridad, la ingenuidad de esta muchacha, de verdad, que lo lleva a uno a pensar en cosas muy, 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 de verdad, que le llenan a uno al corazón. Y que esto es culpa de los gobiernos que, de verdad, no toman en cuenta lo que es la situación de las leyes ecológicas mundiales. Adelante. Indudablemente que esta criatura puede tener ciertas desviaciones. No, no, es que ya la estuve. Y la señorita está amable y se para la chiquita para ver. Sí, tómalo. ¿Usted puede dar la vuelta? ¿Usted le ve alguna desviación? Bueno, de frente. Siente, si no hay sabor. La sinceridad, la ingenuidad y la dulzura y la belleza es la principal, la principal forma de expresarse de esta chiquita que de verdad nos llega hasta el fondo del corazón y que de verdad nos lleva a pensar en las cosas más puras en la vida. Sí, señor, sí, señor. ¿Usted tiene algo que decir? Bueno, es propicia la oportunidad para recordar un viejo hecho que me contaba siempre mi mamá que decía, dos hormiguitas vivían juntas. Oye, pero ¿cómo tú cuentas semejante cuento en un programa de este, tú? No, señor, lo que me provoca es darte un asnatón. Esto es un programa de familia para niños y niñas. Un cuento de dos hormiguitas, caballero. No, 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 yo aquí no. La verdad que no. La próxima semana volvemos con otro tema candente. Se trata de la homosexualidad de las lombrices haitianas. Ha sido un placer, un aplauso para mis invitados de este segmento. Y tendremos más segmentos candentes, mi hermano. Hasta la próxima semana. Vaya.